Hoy en el programa 2 en 1. Enseguida, la segunda parte de la gran jineteada del 41º aniversario del Fortín Le Valle en Carué, provincia de Buenos Aires. Ya mismo te mostramos a los ganadores de la semana pasada en las categorías Grupa, Clinas y Bastos con Encimera. Además, la gran final de la categoría Bastos y un broche de oro también en Bastos. La monta especial de Luis Pratula en el 28 de Pago Chico y por supuesto, seguimos conociendo Carué. Y de allí nos vamos para Bariloche, Río Negro, a la primera fiesta provincial de los lagos, Doma y Folclore. Todo el color de una fiesta imperdible y la acción llega con Bastos y Encimera. Después, la prueba de riendas y por último, tres montas especiales. Prepara el mate, que nosotros estamos en la mañana del domingo, bien temprano, jineteando por el 9 y para todo el país. Todo se está poniendo en marcha. Por jineteando y por la pantalla del 9, Marcelo Pellejero te lo cuenta. Se viene la jineteada en Carué, 41 años de historia. Carué, Fortín Le Valle, por Canal 9 y por jineteando. Bienvenidos, porque se abrieron las tranqueras, como decimos siempre, de Jineteando. Unas tranqueras abiertas del tradicionalismo de nuestro país al mundo, a través de la pantalla y a través de Jineteando también. Bien, ¿cómo les va? Con esta sana costumbre que tenemos o que tiene Jineteando de sacarte a pasear domingo a domingo, por acá llegamos a Carué. Siempre es un placer llegar a Carué, llegar a Fortín Le Valle, que así se llama la institución, que organiza anualmente este espectáculo, donde anualmente acompañamos con Jineteando y acompañamos con la animación de la jineteada también. Y este año estuvo tan buena y hubo tanto para mostrar que no pudimos hacerlo en un solo programa. Así que acá va el segundo tramo. Mi nombre es Marcelo Pellejero y en nombre de Jineteando, en nombre del tradicionalismo argentino, le decimos bienvenidos y gracias por darnos la posibilidad de entrar en sus hogares y de ser la compañía. Gran Jineteada aniversario, 41 aniversario de Fortín Le Valle, Carué, provincia de Buenos Aires, con toda la magia que tiene, siempre les decimos, allí cerquita el lago Epecuén. Marcelo Pellejero con el payador Lucas Aguirre. Hay un aplauso de apertura de una de las partes del espectáculo. Allí andan los jurados y un caballo tordillo que sale porque estamos recordando los premios de la semana pasada. Categoría Grupa, tercer premio Lucas Bustamante, en la niñera de la marca de Martín Litre y Lucas Bustamante, uno de los campeones de Jesús María, dijo, no preciso niñera porque estoy grandecito. Segundo premio para Nahuela Vaca, en el Loco Lindo, de la marca de Don Guillermo Memo García, el hombre de Darragueira, gente del fogón de Darragueira, que tienen su encuentro por allá el segundo fin de semana de octubre. Ahí estamos, le echó una parada al hombre y este es el segundo premio. Y el primer premio es para Gonzalo Córdoba, en la tilinga de la marca de Arias, una tordilla negra que lo empinó, que lo acarrió, que lo golpeó contra la grupa, pero que el hombre limpitamente la jinetea a la tilinga y se queda con el primer premio. Fortín Levalle, un escenario maravilloso, mucho público, la verdad que la pasamos lindo. Tuvieron un fin de semana muy bueno, estaba la incertidumbre también de hacer o no hacer, de agregar espectáculo o no, de resumirlo, por el problema que todos conocemos que está viviendo el país, pero la gente acompañó como siempre. Salen los ganadores en categoría clina, segundo premio para Jordán Gutiérrez en el puñal de la marca de García, el puñal parece que estaba mellado y Jordán Gutiérrez se le quedó en el lomo sacando el segundo premio. Y el primer premio, que ahora lo vemos, es para Gonzalo Ramos, en el primo del pago chico. El capataz de campo elevó el talero. Gonzalo Ramos, que salió a palo puesto, allí lo tenemos, bien prendido lo lleva, es Gonzalo Ramos en el primo del pago chico y ganador, y se lleva el primer premio, que es lo que te queríamos mostrar. La invitación de Yersin Sompiñeiro Machado, para la Maruja, la Pampa, el segundo fin de semana de abril, el 13 y 14 de abril, por allí vamos a andar, saludamos a Carlos Guibaudo en Calchil, Córdoba, y salió Matías Escobar en el Capicúa de Caicial y Bigurú, estos son los finalistas en categoría Bastos y Encimera. Allí Matías Escobar, demostrando que está muy de a caballo, se la gana al Capicúa de Caicial y Bigurú. Ezequiel Acuña, desde el otro palenque, en la rayada del pago chico, que también se filtró en la final, allí la va a ir ganando a la rayada, yo te voy a dar rayada, yo voy con las lisas, en ese caso si fuéramos bochófilos, pero el nombre es de a caballo. Se llama Ezequiel Acuña, allí entran los muchachos apadrinadores, y queda ganador. Gualdemar Marino, desde el otro palenque, en la tía Inés, del pago chico, vamos a ver, desde el palenque número 3, último de los hombres, que entró a la final con Bastos y Encimera. Gualdemar Marino, de los pagos de Pringles, bien campero, le echó el cuerpo atrás como Carancho, cantando, una gorra que quedó en el camino, camorrera la tía Inés en la boca, poderosa, pero el hombre la midió justito en el riende, y se la gana Gualdemar Marino, medio se fue al suelo, y despeja a los apadrinadores. Luis Flores, Omar Redel, y Yersinzón Piñedilo Machado, me cuentan que se viene la final con Bastos y Encimera, así que estamos todos muy atentos, está toda la gente de trabajo, y esto es Carué, provincia de Buenos Aires, esto es Fortín de la Galle. 7 de abril, jineteada anual en Campo La Rinconera, del Gallego Rapa, Ruta 27 y Canal Aliviador, Tigre. Desde las 10 de la mañana, monta con grupa, prueba de tambores a las 13.30, almuerzo. Después, jineteadas con las tropillas de Néstor Sosa, actual tropilla ganadora de Diamante 2024, Luis Sola, Lincoln, John Greco, Lincoln, Nano Altamiranda, Mercedes, Luciano Simón, de Pérez Millán, y Gallego Rapa, de Tigre. A las 17, broche de oro en Klinas, montas por los tropilleros, Klinas y Bastos, a las 17.30, montas especiales. Manuel Sánchez, en el cuidadicto de Luis Sola, Ruso Pisac, en la callejera de Rapa, segundo Cartagena, en la madrina de Rapa, Pirincho, en el rinconero, también de la marca de Rapa. Gran cierre musical con el grupo Caricia. Animación, Indio Pampa, Martín García, Capataz de Campo, Saro Londina, Pato Baroni. Informes al número en pantalla. A beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. Hay cosas que son parte de nuestro orgullo nacional. Nuestras jineteadas, nuestra música, nuestra gente, y nuestra gaseosa. Tomá Manaos, toma lo mejor de tu país. Y ahora estamos en la final. Final categoría bastos y encimeras, señores, por acá vienen desfilando, por acá se vienen presentando, y la gente, la familia de la jineteada, los viene saludando con un aplauso. Allá por 9 de julio, Alejo Sagasti, el 5 de mayo, nos ha convocado, así que un saludo muy especial para Alejo Sagasti. Y 9 de julio es lindo llegar a ese pueblo gaucho de vez en cuando, porque es el pago de Jorge Alberto Zocodato. Hay que pedir permiso, y limpiarse los pies para entrar a pisar esas calles también. Matías Escobar acomoda, le genera al pico la pampa, con el orgullo de usar esta camisa que identifica a su provincia y que le está representando. Matías Escobar, en el machete de Caicial y Bigurú, allí lo tenemos al machete, mamita querida que salió tirando con todo, difícil, en el enrién del machete, lo corrió, lo corrió, lo sacó del recao, y me lo gana a Matías Escobar. Muy buen caballo de Caicial y Bigurú en la final, allí lo vemos, mira que caballo difícil, y camorrero en la boca, engancha, engancha con el estribo, con la espuela, engancha una rienda, y eso lo pone de esprolijo y me lo pierde a Matías Escobar. Ezequiel Acuña, la otra monta en el pastelito de Tolosa. Ahí estamos, vamos a ver si me gusta el pastel, se cayó de panza, se volvió a levantar el pastelito de cola y de clina entera de la marca de Tolosa, hermano de Pringles, y se va ganador el pastelito Ezequiel, que le pegó un lazazo al suelo, como para presentar las quejas. Pero bueno, le gana bien el caballo corcoviador, lo corre, lo saca del recao, y me lo pierde a Ezequiel Acuña. Gualdemar Marino, el de Pringles, en el matón del pago chico, Gualdemar tiene el compromiso del cierre, lo mira Martín Barreiro, Reven que alzado, sale el matón de pago chico, y Gualdemar Marino, que se entró a poner de punta el pingo, por allá desparramó unas reposeras, le va quedando largo el enriende de a ratos, pero lo sigue pateando, es Gualdemar Marino, de los pagos de Pringles, entran los muchachos apaginadores, y se la gana, Gualdemar Marino, al matón de los pagos de Pringles. Los premios, en categoría bastos y encimera, el tercer premio, para Matías Escobar, en el machete de Caicial y Bigurú. Segundo premio, para Ezequiel Acuña, en el pastelito de Tolosa hermanos. Y el primer premio, es para Gualdemar Marino, de Pringles, en el matón del pago chico. Domingo 14 de abril, fiesta del Pial y Gineteada, en el barrio San Martín de Porres, a 200 metros del frigorífico, Ciudad de Azul. A las 9 horas, Pialada de Terneros, a las 11, Monta de Vaquillonas, y Monta de Petizos. Gran Gineteada, en categoría Grupa y Clinas, Montas Especiales, el Amarillo, con Juan Aristegui de Tandil, en Clinas, el Yankee, con Julián Capde, con Cuero Volcado, el Rambo, con el Entrerriano, en categoría Bastos con Encimera, el Pela Gaucho, con la señorita Jazmín Toledo, Gineteada de Ovejas, Carrera de Potros con Recado, Prueba de Riendas, en categoría Niños y Adultos. Animan, Miguel La Pasta, Gustavo Ramallo, Valladores, Jorge Alberto Zogodato, Luis Dubá, Dirección General, Carlos Biondo, informes al número en pantalla. 13 y 14 de abril, fiesta de la mujer acheda, en la Maruja, La Pampa. Sábado 13, espectacular peña, con la actuación de Ñaupa, María Elena Sosa, Cristian Reynoso, y la banda de Lefra. Gran presentación del Indio Rojas, el domingo 14, desde las 9 de la mañana, inauguración del campo. Rueda categoría Clinas con 25 montas a sorteo, jinetes invitados, 10 montas de petizos, final de Clinas, almuerzo criollo, presentación del grupo Renacer, y ballet La Maruja. Desafío Radial, por el sur del Salado, Nahuel Barry, por folcloreando entre jinetes, Joaquín Cisnero. A las 15, monta especial de Nico Rodríguez. Después, rueda categoría bastos, con 30 invitados a sorteo con final, broche cuero tendido de campeones. A las 18, gran homenaje al Torito de dúo, por su trayectoria, monta especial de Joaquín Ostegui, versus Torito de dúo. Animación, Marcillo Pellejero, Daniel Martín, y Pedro Zoubidet. Tropillas, llegan por primera vez a La Maruja, desde Córdoba, La Flor de Pago, de Eduardo Daneo. Los Baguales de Federico Elisegui, Tres Lobas de Buenos Aires, entre otras tropillas pampeanas. Auspicia, Municipalidad de La Maruja, gestión, Gustavo Zeyn. Coordinación, Yersinson Piñeiro Machado. Fortín Levalle flamea la bandera argentina, porque están de fiesta un montón de gente, un montón de público. Yo les recuerdo que esto fue el primer fin de semana de marzo del 2024, había cierta incertidumbre de parte de la comisión, de ahí andan las cámaras de jileteando también, tenemos que engordarlo al camarógrafo que está medio flaco. Y bueno, y atropelló, y la gente acompañó, y realmente estuvo muy, pero muy buena. Se va Lucas Bustamante, en el sátiro de Martín Litre, pegó una cachetada del sátiro, allí lo tenemos, Revenqui arriba, es Lucas Bustamante, uno de los que conoce los grandes aplausos, también de los grandes festivales, porque en su oportunidad salió campeón de Jesús María. Lucas Bustamante, la gana en el sátiro de Martín Litre. Gonzalo Ramos, en el callejero de la marca de García, mamita que salió el callejero, haciendo sonar las narices, se fue de hocico dos veces, el hombre le echó el cuerpo atrás, y bien sentado en el recaudo, lo viene acompañando, Corcoviador, el caballo callejero, de la marca de García, que se fueron al suelo, que quedó atado un rato, y no pasó nada. Un desparramo nomás, pero no pasó nada, gracias a Dios. Agustín Paganti, en la chirola de los penachos. Yo te voy a dar chirola, dice Agustín Paganti, la chirola es de los penachos, hablamos de los penachos, hablamos de Horacio García, de los pagos de Casbar, hablamos de Fortín Patriotas, de una gente maravillosa, que el primer fin de semana de octubre, anualmente, tienen su encuentro por allá. Agustín Paganti, entonces, en la chirola de los penachos. Y seguimos recorriendo Carué, charlamos con Viviana Castro, guardaparque del partido de Adolfo Ancina. En invierno, pueden visitar las termas. El agua madre de la laguna, es trasladada a los complejos termales, a través de unos camiones cisternas, de acero inoxidable, que las depositan en las aguas termales, que son piletas, climatizadas cubiertas, y no solamente en el parque termal, sino hay otros complejos, hay piletas en los hoteles. Entonces, el turismo nuestro, se puede disfrutar, durante todas las épocas del año, durante todas las estaciones, tanto sea la laguna, las piletas, las bondades del aire, el suelo, la reserva, que está en perfectas condiciones, queremos que siga estando en perfecto estado de conservación, para que, no solamente nosotros, sino las futuras generaciones, puedan seguir disfrutándolo, como lo hicimos nosotros. Así que, nada, a invitarlos, y tenemos campo, y tenemos caballos, y tenemos jineteadas, y tenemos muchas cosas, para que puedan venir, no solamente un día, o dos, puedan venir a quedarse, a disfrutar, hay hoteles, hay restaurant, hay parrillas, hay lugares donde comprar regalitos, hay artesanías, hay comestibles artesanales, cosas hechas aquí, en nuestro lugar, son muchas, y no alcanzan, con un día, para visitarlo. Así que, nada, invitarlos, a que vengan a disfrutar, las grandes domas, que hacemos aquí, que son muy tradicionales, para nosotros, y que nuestra gente de campo, disfruta mucho, y también, están presentes, en los desfiles, en los eventos, que hacemos aquí, en el pueblo. Nosotros, amamos nuestras tradiciones, las llevamos siempre adelante, y en nuestro lugar, en el mundo, también, lo pueden disfrutar, todos ustedes. Serán bienvenidos siempre, en cualquier época del año. Del 19 al 21 de abril, XXV edición, Las Bodas de Plata, del Festival del Hospital de las Flores. El viernes, desde las 21, Pareja de Danzas de la Tacuara, Gaby Rodríguez, Maltrago, Rivera Sur, Latido, La F Chemendi, conducen, Jimena Pellejero, Julio González. El sábado 20, desde las 10 de la mañana, Corrida de Sortija, Prueba de Riendas de Mansos, de Mujeres, de Redomones, a las 16, Jineteada con Grupa Sorteo. Monta Especial del Ginete Cantor, Leonardo Miranda, en el Relincho de los Troperos. A las 19.30, La Carpa Gigante, Mariela González, Danzas con la Tacuara, Carlos Gioia, El Decidor, Payadores, Nicolás Membreani, Carlos Marquezini, Emma Juárez, Leonardo Miranda, Capricho de Amor, DJ, y La Noche de los Jóvenes. Presentan, Fernando Calles, Jimena Pellejero, Alejandro Reyes Lara. El domingo 21, desde las 12 del mediodía, Montas Especiales, Los Campeones de Jesús María 2024, Juan Vázquez de Tandil, en La Candidata, Alejandro Pipo Quinteros de Jovita, en La Isoca, Orlando Orozco, de General Cabrera, en El Tizón. Desde las 13, Presentación de la Escuadra Alviseleste de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Arte Folclórico, Juan de los Santos Amores. A las 15, Campeonato de Gineteada, Rueda de Bastos con Encimera, Rueda con el Cuero Tendido. A las 18, Gran Cierre Musical. Del 19 al 21 de abril, Todos a las Flores, Provincia de Buenos Aires. Es una prenda barata, y hay veces, no hay más remedio, que hacerle un tajo en el medio, para que de entre la pata, trate de andar bien pisado, para andar traqueando feliz. Son de Argentina, raíz, no se ha de llevar un chasco, porque Alpargatas del Vasco, están caminando el país. Alpargatas del Vasco, la clásica alpargata argentina, hoy llega a todo el país. Ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. 13 y 14 de abril, Gineteada en el Molino de Loma Verde, Escobar, Buenos Aires. Festejamos los 10 años, de la más chiquita. El sábado, concurso de riendas, rueda grupa a sorteo, con 3 reservados a la final, el Yeri de Piñeiro, el Corralero de Brito, el Cohete de Alvarelo. 6 tropillas, 45 reservados, Piñeiro, Brito, Godoy, Caba, Chapuí, Alvarelo, Gran Bailanta, con el Chino y la Sonora. El domingo, desafío de jinetes y reservados, rueda bastos con encimera, 18 tropillas invitadas. Al mediodía, la actuación del ballet, Raíces de Mi Pueblo, Gran Broche de Oro en Clinas, con jinetes invitados, con 13 potros, de Mario Alvarelo. Animan, Pablo y Martín García, Marcelo Milana, Vallador, Leo Balvin, Capataz de Campo, Haroldo Pérez, Jurados, Víctor Despo, Macho Ponce. Informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa Jineteando. Amigos de Jineteando, con un mate en la mano y con el micrófono en la otra, tenemos tantas cosas para mostrarte hoy, porque te trajimos a pasear a Carué, porque aquí en Carué, Fortín Le Valle está cumpliendo 41 años. La propuesta de Carué, la propuesta de Fortín Le Valle, en su 41 aniversario, que va a ser el 42 aniversario, la invitación está hecha. Usted ya más o menos sabe con lo que se va a encontrar. Una gente maravillosa, un público lindo, un espectáculo bueno. Así que qué más querés que te cuente. Simplemente, por Jineteando, te recordamos la fecha. Primer fin de semana de marzo. La cita es en Fortín Le Valle, la cita es en Carué, podés pasear, podés ir a la laguna famosa, histórica de las aguas curativas y darte una vuelta por todos lados, pero el espectáculo central de ese fin de semana, segundo fin de semana de marzo, es en Carué, en Fortín Le Valle. Arrancó el Rafa Pratura en la burraca del Pago Chico, continuando con el broche de oro con bastos y encimera, y mirá lo que pasó. La sorprende, le faltó el respeto, y la yegua, sorprendida, pega una caída por allí, que nos parecía que le había golpeado la cabeza, pero no, se quedó un poco sin aire, y está nuevamente en pie. Este es Bautista Torres, en la burraca de Caicial y Biburú, allí está continuando con el broche de oro, con el basto y encimera, se llama entonces Bautista Torres, en la burraca de la marca de Caicial y Biburú. Marcelo Cuganos espera con la gente del Penacho de Arrecifes el 25 y 26 de mayo, en realidad, el 24 arranca con un campeonato de truco, iremos a mentir. Emiliano Gardiner, en el madrugón de la marca de Tolosa, hermanos, saludamos a Rubén, a Eduardo, a Mauro, a todos los Tolosa, tropilleros de los pagos de Pringles, termina la jornada, 12 segundos de esquiloteada, Emiliano Gardiner, en el madrugón de Tolosa. Los jurados, Luis Flores, Omar Redel, y Yersin Zompiñeiro Machado, me dicen que yo les cuente, que el segundo premio, es para Lucas Bustamante, en el sátiro de Litre. Y el primer premio, es para Bautista Torres, en la burraca de Caicial y Bigurú. 28 de abril, establecimiento La Paulina, ruta 4, kilómetro 5, río Luján, Campana. Por la mañana, monta de toros y cuero tendido. Por la tarde, rueda de bastos con encimera, con las tropillas, la rinconera de Rapaz, la andariega de La Rosa, baja por primera vez a la zona, la tropilla a la amistad, de Jacobo, Broche en Pelo, Eduardo Cantero, Hugo Reyes, Alejo Quevedo, Eduardo Tavares, Ulises Laporta, Cochi Castañaga, Ramón González, Antonio Correa, Tomi Areñú, Frank Colares, monta especial, Antonio Correa, en la ceniza de Rapaz, Anima, Chano Izaguirre, Payadores, Nicolás Azorín, León El Balbi, Gran Bailanta, Diego Galván, Hilos de Fuego, Apadrinadores, Cristian Jacobo, Juan Milano, Alexis Agusti, Ramón La Rosa, Capataz de Campo, Carlos Lemayre, Capataz de Maroma, Julio Aguilar, coordina e invita Ramón La Rosa. El momento esperado. Hablamos de Luis Pratula, y hablar de Luis Pratula es hablar de un hombre que, creo que lo que ganó se lo ganó él y jineteando, porque por ahí tienen el peso del apellido, de que viene de muy arriba, de mucha trayectoria, de su padre, de su abuelo, pero Luis Pratula, igual que el Rafa, igual que todos estos chicos, hace rato que brillan con luz propia. Luis Pratula tiene el compromiso de topar un caballo mentado, que es el 28 del pago chico. En esta misma fiesta lo montó Rafa Pratula dos veces, partido y revancha, y está en uno a uno, con el Rafa. Luis Pratula, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, lo midió, lo midió corto en el enriende, y un caballo que lo levante a Luis Pratula, así lo lleve, quiere decir que, haciendo una autocrítica, él debe pensar que tal vez lo agarró un cachito corto. Este caballo corcovea en serio, el hombre es muy de a caballo, y no se cae de un estornudo. Así que acá, vamos a felicitar, y de la forma que lo sacó, con la tranquilidad, quería volver, no podía, perdí un estribo, y empecé a mirar a ver dónde iba a caerme, dijo Luis Pratula después, en una charla que tuvimos. El aplauso fuerte, ahí está el 28 del pago chico, aquí está Luisito Pratula, que un hombre de estos, con la trayectoria que tiene, no importa que haya perdido esta contienda con el 28, sino simplemente sigue siendo el gran jinete de siempre. La gente de trabajo, con su pasada, la gente de trabajo diciendo, aquí estamos y aquí estaremos, porque el primer fin de semana de marzo de cada año, usted tiene una cita, la cita obligada es en Carué, provincia de Buenos Aires, con la gente de Fortín Levalle. Carué en su cuadragésima primera edición, con el sol arriba, esto hace a la responsabilidad de la organización, que cumplió con todo, y le sobró tiempo de luz. Yo digo, empiezo por Martín, Ariel, dos amigos que me acompañan, que son parte de la comisión, que son las caras visibles. Qué difícil este año encarar el espectáculo, ¿no? La verdad que sí, pude muy largas las conversaciones, pero bueno, había que encararla, y bueno, nos sorprendió la cantidad de gente que había, así que más que contento. Muy difícil, muy difícil, porque esto se arranca, y ya en octubre hay que cerrar las cosas, y había lesiones de por medio, y había inflación de por medio, igual no había que encararlo, y somos medio loquitos, nos sorprendió, caramba. Bueno, como dice Martín, nosotros tuvimos que encararlo, tuvimos que pensarlo, muchas cosas, porque la verdad que se iban los costos, pero bueno, como dice, agachamos la cabeza y encaramos, y la verdad que estamos re contentos, porque salió un quietón, salió muy buena fiesta, la gente sigue respondiendo, porque año a año, vos venís siempre, y ves que sigue creciendo, y bueno, como decís vos, terminamos re temprano más la gente, que eso vale mucho, ¿no? Martín, pensando ya en el año que viene. Sí, hay que reflexionar, y bueno, si con esto un año difícil salió esto, hay que duplicar la puesta. ¿Contento con las montas especiales? No, las montas especiales, los chicos de primera, los caballos respondieron, dio un espectáculo bárbaro, así que más que contento. 41 años de historia, la fiesta de Fortín Le Valle, por jineteando, por la pantalla del 9, te lo mostramos. 7 de abril, jineteada anual en Campo La Rinconera, del Gallego Rapa, Ruta 27 y Canal Aliviador Tigre. Desde las 10 de la mañana, monta con grupa, prueba de tambores a las 13.30, almuerzo. Después, jineteadas con las tropillas de Néstor Sosa, actual tropilla ganadora de Diamante 2024, Luis Sola, Lincoln, John Greco, Lincoln, Nano Altamiranda, Mercedes, Luciano Simón de Pérez Millán, y Gallego Rapa de Tigre. A las 17, Broche de Oro en Clinas, montas por los tropilleros, clinas y bastos. A las 17.30, montas especiales. Manuel Sánchez, en el Cuidadicto de Luis Sola, Ruso Pisac, en la Callejera de Rapa, segundo Cartagena, en la Madrina de Rapa, Pirincho, en el Rinconero, también de la Marca de Rapa. Gran cierre musical con el Grupo Caricia. Animación Indio Pampa, Martín García, Capataz de Campo, Saro Londina, Paco Baroni. Informes al número en pantalla. A beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. Pindapoy hace más rico tu día, tu mesa y los recreos de los chicos. Tomá Pindapoy, naranja, manzana, multifruta y durazno. Pindapoy, la marca que eligen las familias argentinas. Fiesta Provincial de los Lagos, Doma y Folclore, Bariloche, Río Negro. Por allí anduvieron y van a seguir andando las cámaras de Gileteando, mostrando este gran espectáculo. La presencia de la gobernadora de Río Negro, en ese momento, Ana Vera Carreras, y también la presencia del gobernador actual, Alberto Gualeltirne. Y también estuvo presente Alejandro Taka Nahuelkin. Realmente, la presentación, toda la gente, mucho público, y un lugar más que maravilloso. Fiesta Provincial de los Lagos, Doma, Folclore, Bariloche, Río Negro, y las cámaras de Gileteando, que te muestran este lindo recuerdo. Por ahí anda Marcelo Marín, que más de una vez nos hemos cruzado en algún escenario, los payadores, los animadores, y todos los que tienen que ver con la cosa, de acuerdo al tradicional evento presentado por la gente de Bariloche, Río Negro. Gineteando, quería estar presente, Gineteando, quería recordarte, ahí está mi amigo Beto Rodríguez, estuvimos en Neuquén, en la fiesta del puestero, con Beto Rodríguez, del cual nos hicimos amigazos, y aprendí tanto, y me ayudó tanto, conocedor, muy conocedor, de la zona por allí. Allí presentes entonces, la ex gobernadora, el mensaje para toda la familia tradicionalista del campo y de la ciudad, Gineteando presente, con sus cámaras, y muy agradecidos, a la fiesta provincial de Los Lagos, Bariloche, Río Negro, por la convocatoria, y por estar junto a la tradición, y junto a Gineteando también. Domingo 14 de abril, fiesta del Pial y Gineteada, en el barrio San Martín de Porres, a 200 metros del frigorífico, Ciudad de Azul, a las 9 horas, Pialada de Terneros, a las 11, Monta de Vaquillonas, y Monta de Petizos, Gran Gineteada, en categoría Grupa y Clinas, Montas Especiales, el Amarillo, con Juan Aristegui de Tandil, en Clinas, el Yankee, con Julián Capde, con Cuero Volcado, el Rambo, con el Entrerriano, en categoría, Bastos con Encimera, el Pela Gaucho, con la señorita Jazmín Toledo, Gineteada de Ovejas, Carrera de Potros con Recado, Prueba de Riendas, en categoría, niños y adultos, Animan, Miguel La Pasta, Gustavo Ramallo, Falladores, Jorge Alberto Sogodato, Luis Dubá, Dirección General, Carlos Biondo, Informes, al número en pantalla. Por aquí está el público, yo digo, cambiamos de provincia, cambiamos de escenario, pero la gente parece que fuera la misma, la familia parece que fuera la misma, realmente, mirá que acá estamos, en Bariloche, Marcelo Marín, vos que estás cantando, estamos acá en Río Negro, y el público es parecido. El de los estribos grandes, Celeste, Facundo López Díaz, muy conocido, le echó el cuerpo atrás, y lo va aplaudiendo, con los platos voladores, che, como dice ese dicho, como mujer enojada, el ruido de los platos, ¿no? Ahí estamos, bueno, hay muchos hombres, que lavamos los platos también, así que no, no nos vamos a tener miedo a eso. Bueno, Facundo, ganador entonces, segundo barria, desde el Palenque número 2, segundo barria, que lo espera muy campero. Ahí estamos, sale con todo, escondió la cabeza, vemos mucho público toda la vuelta, vemos muchos paisajes también, porque este lugar, este lugar maravilloso, de Río Negro, de la fiesta provincial de los lagos, nos lleva a eso, a ser un lugar, 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 vamos, para quienes estamos por allí. Yo no estuve nunca, pero estuvieron las cámaras, de aquí, meteando. David Gutiérrez, allí lo tenemos, David Gutiérrez, salió campero, se fueron al suelo, el desparramos grande, el hombre le quiere salir prendido, y le salió nomás, ahí está, cayó arriba el recao, puesto, le va mostrando los estribos arriba, agarró un pozo de aire, volvió a caer sobre el lomo, encontró el recao, y se volvió a sentar en él, ahí está David Gutiérrez, entonces, una muy buena topada. 13 y 14 de abril, fiesta de la mujer acheda, en la Maruja, La Pampa, sábado 13, espectacular peña, con la actuación de Ñaupa, María Elena Sosa, Cristian Reynoso, y la banda de Lefra, gran presentación, del Indio Rojas, el domingo 14, desde las 9 de la mañana, inauguración del campo, rueda categoría, aclinas con 25 montas a sorteo, jinetes invitados, 10 montas de petizos, final de clinas, almuerzo criollo, presentación del grupo Renacer, y ballet La Maruja, desafío radial, por el sur del salado, Nahuel Barry, por folcloreando entre jinetes, Joaquín Cisnero, a las 15, monta especial de Nico Rodríguez, después, rueda categoría bastos, con 30 invitados a sorteo con final, broche cuero tendido de campeones, a las 18, gran homenaje al torito de dúo, por su trayectoria, monta especial de Joaquín Ostegui, versus Torito de dúo, animación, Marcilo Pellejero, Daniel Martín, y Pedro Zoubidet, tropillas, llegan por primera vez a La Maruja, desde Córdoba, la flor de pago, de Eduardo Daneo, los baguales de Federico Elisegui, tres lobas de Buenos Aires, entre otras tropillas pampeanas, auspicia, Municipalidad de La Maruja, gestión, Gustavo Zain, coordinación, Yersinson Piñeiro Machado. Seguimos compartiendo la fiesta provincial de los lagos, Doma, Folclore, Bariloche, Río Negro, qué lindo llegarse a esta zona, ¿no? Va a haber una final de pruebas de rienda, mirá cómo se desparramó la prueba de rienda en el país, ¿no? Fíjate cómo ponen los partidores, las gateras, bien atravesadas, para que ya entren directamente a la carrera. El primer premio es Ezequiel Repeto, el segundo premio Alfredo Rodríguez, y el tercer premio para Mariano Steimer, de esta competencia, que es carrera de rienda, que la conocíamos con ocho tambores, en la prueba Daudal de los criollos, pero fue Carlos Islas, de los pagos de Madaleaga, el que le dio un realce y recorrió el país. Aquí está el ganador, con la bandera de la provincia, para pegar la vuelta y hacerla flamear, junto con los dos, bueno, son los tres ganadores, ¿verdad? Primero, segundo y tercer premio. Ezequiel Repeto, Alfredo Rodríguez, como te conté, y Mariano Steimer. Fiesta Provincial de los Lagos, honrando la presencia de los rienderos, de los domadores. 13 y 14 de abril, gineada en el Molino de Loma Verde, Escobar, Buenos Aires. Festejamos los 10 años de la más chiquita. El sábado, concurso de riendas, rueda grupa a sorteo, con tres reservados a la final, el Yeri de Piñeiro, el Corralero de Brito, el Cohete de Alvarelo, seis tropillas, 45 reservados, Piñeiro, Brito, Godoy, Caba, Chapuí, Alvarelo, Gran Bailanta, con el Chino y la Sonora, el domingo, desafío de jinetes y reservados, rueda bastos con encimera, 18 tropillas invitadas. Al mediodía, la actuación del ballet, Raíces de mi Pueblo, Gran Broche de Oro en Clinas, con jinetes invitados, con 13 potros, de Mario Alvarelo, animan Pablo y Martín García, Marcelo Milana, vallador Leo Balvin, capataz de campo, Haroldo Pérez, jurados, Víctor Despo, Macho Ponce, informes a los números en pantalla. Estaremos con el programa Gineteando. El paisa Huir Capán y Beto Rodríguez, son los encargados de ponerle la voz, a un espectáculo tan importante. Este es Marcelo Marín, vallador de allá, y bueno, al trote como el perudo, Marcelo Marín, y todos los compañeros de trabajo. Y se viene la primera topada con Carlos Buenchumán. Allí lo tenemos, don Carlos Buenchumán, que está buscando el enriente, desde el palenque número 2, va a salir camperamente, le echó el cuerpo atrás, un caballo difícil, camorrero en la boca, se las largó de achazo a la paleta, jineteando a lo campero, bien sentado en el recaudo. Es Carlos Buenchumán, para toda la gente de Bariloche, para toda la gente de Río Negro. Un lugar tan famoso, en todo el país, porque Bariloche es un poco la sede de los viajes de egresado, por lo menos acá, en toda la extensa provincia de Buenos Aires. Eduardo Barba, vamos a ver, hay unos estribos blancos, Eduardo Barba, que salió muy campero, una divisa punzó en el cuello, y unos estribos blancos, que van aplaudiendo la tabla del cogote por allá, entran los muchachos apaginadores. Gervasio Lennon, es de la provincia de Buenos Aires, es campeón de Jesús María, uno de ellos, a lo largo del festival, y es de provincia de Buenos Aires, de Capilla del Señor. Ahí estaba, está de pie el campeón, está de pie, y lo aplaude la gente de Bariloche. Bien, los payadores, haciendo lo suyo. Enzo Cayumán, don Beto Rodríguez, lo está anunciando, y allí se va desde el palenque número 2, Enzo Cayumán, vamos a ver qué dice, la fiesta de los lagos, lindo para recorrer ahí, para recorrer los lagos, para hacer un poco de turismo, llegarse, a ver este espectáculo de gireteada, un espectáculo tan nuestro, un deporte tan argentino, y de paso cañazo, aprovechar la coyuntura, y hacer un poco de paseo, y de turismo. Omar Martiarena, lindo pelaje, el vallo de, el vallo roano este, del capataz de campo, se va a Omar Martiarena, allí lo tenemos, en el centro del campo, el caballo escondió la cabeza, y se puso potente, en el enriende, pero el hombre le agarró bien el compás, y allí lo va a ir ganando, Omar Martiarena, a este pingo que le tocó, allí nada más y nada menos, que en los pagos de Río Negro, en la fiesta de los lagos. Martín Quijada, ahí está Martín Quijada, bien campero, lo va a ir ganando, mira vos como se las echó adelante, che, Martín Quijada, viejo que está de a caballo, a Revenque y Spuera lo fue ganando, lo gana, lo gana, 12 segundos de jileteada, 12 segundos de emoción, remarcado por animadores, y payadores, y gente de trabajo del escenario. Del 19 al 21 de abril, vigésimo quinta edición, las bodas de plata, del Festival del Hospital de Río Negro, de las Flores. El viernes, desde las 21, pareja de danzas de la Tacuara, Gaby Rodríguez, Maltrago, Rivera Sur, Latido, la F Chemendi, conducen, Jimena Pellejero, Julio González. El sábado 20, desde las 10 de la mañana, corrida de sortija, prueba de riendas, de mansos, de mujeres, de redomones. A las 16, jileteada con grupa a sorteo, monta especial, del jinete cantor, Leonardo Miranda, en el relincho de los troperos. A las 19.30, la carpa gigante, Mariela González, danzas con la Tacuara, Carlos Gioia, El Decidor, Payadores, Nicolás Membreani, Carlos Marquezini, Emma Juárez, Leonardo Miranda, Capricho de Amor, DJ, y La Noche de los Jóvenes. Presentan, Fernando Calles, Jimena Pellejero, Alejandro Reyes Lara. El domingo 21, desde las 12 del mediodía, montas especiales, los campeones de Jesús María 2024, Juan Vázquez de Tandil, en la candidata, Alejandro Pipo Quinteros, de Jovita, en la Isoca, Orlando Orozco, de General Cabrera, en el tizón. Desde las 13, presentación de la escuadra albiceleste de la provincia de Buenos Aires. Instituto de Arte Folclórico, Juan de los Santos Amores. A las 15, campeonato de jineteada, rueda de bastos con encimera, rueda con el cuero tendido. A las 18, gran cierre musical. Del 19 al 21 de abril, todos a las flores, provincia de Buenos Aires. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor, o cotiza y contrata 100% online. Segurocel, de Ruz Seguros. Canciones y danzas patrias en la fiesta provincial de los lagos, doma y folclore. Acordate que el 13 y 14 de abril, vamos a estar en La Maruja, La Pampa, allí nos convocó, Yersinso Piñeiro Machado, San Justo Santa Fe, que hace Caña Ferrero, que ya fijó la fecha del 6, 7 y 8 de septiembre, pero no hay algo para ir picando, comamos un churrasco, lleguemos con las cámaras de jineteando. Y también, otra información importante que les doy, que José Abel Mutio, de los pagos de San Miguel del Monte, planta la fecha, se recupera la fecha de la fiesta grande de Monte, para el 16 y 17 de noviembre. San Miguel del Monte, pago con tanta historia, por allí anda el rancho de Rosas, que lo trasladaron de su lugar, que fue algo maravilloso. Alberto Rondeo, con el basto y encimera, ¡ay! lo empinó, lo empinó, se le acabó el caballo, y me lo dejó en el camino, lo llevó en las riendas. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas, WhatsApp, 11 58 020878. Claudio Velázquez, figura muy conocida, el clásico pañuelo negro tendido, Claudio Velázquez que se pone de punta, Claudio Velázquez de a caballo, Claudio Velázquez muy cobrador de premios, allí lo tenemos a Claudio Velázquez, entonces terminando la jornada en este torrillo. Poroto Perín, bien de gorra colorada, Poroto, vamos, Poroto Viejo, otro torrillo que le ha tocado, che, vamos todos con el mismo pelaje, los reservados, los caballos de gileteada, pegó la vuelta, es el Poroto Perín, que no le afloja ni tranco el piojo, y allí, la va ganando esta topada, con el basto y encimera, miraba el apadrinador, como pidiendo auxilio, el Poroto Perín. Ezequiel Velázquez, acomodate, porque te van a alargar el caballo, es un Picasso, es un Picasso, mala cara, mala cara porque no es suyo, patas blancas, y Ezequiel Velázquez que salió con todo, orillando la gente, lo arrodilló arriba al recabo, el hombre volvió, parecía que lo desprendía, pero el joven jinete se le quedó arriba, allí, en este caballo Picasso, Ezequiel Velázquez. Pupi y Riquelme, señores, salió con todo desde el palenque, medio flameaba el pingo, le mostró los estribos arriba, fácil, la va ganando, ahí está, una divisa pulsó en su cuello, gorra colorada también, y es el Pupi y Riquelme, que queda en brazos de los apadrinadores. Walter Pérez, para cerrar el bloque, claro que sí, Walter Pérez, en la fiesta provincial de los lagos, doma y folclores, Walter Pérez, que salió con todo, tras el aplauso del público, mirá cómo se cuelga el caballo gateado, y es Walter Pérez que lo va a ir ganando, qué difícil, lo va a ir ganando hasta acá, hasta que menos pierde, a Walter Pérez, que queda medio con un revolcón, pero no pasó nada, vamos a ver entonces los premios, tercer premio, para Pupi y Riquelme, en el Siete Luces, segundo premio, para Carlos Huenchumán, en el Manchita, y el primer premio, es para Claudio Velázquez, en la Petaca. 28 de abril, establecimiento La Paulina, ruta 4, kilómetro 5, río Luján, Campana, por la mañana, monta de toros y cuero tendido, por la tarde, rueda de bastos con encimera, con las tropillas, la rinconera de Rapaz, la andariega de La Rosa, baja por primera vez a la zona, la tropilla a la amistad, de Jacobo, Broche en Pelo, Eduardo Cantero, Hugo Reyes, Alejo Quevedo, Eduardo Tavares, Ulises Laporta, Cochi Castañaga, Ramón González, Antonio Correa, Tomi Areñú, Frank Colares, monta especial, Antonio Correa, en la ceniza de Rapa, Anima, Chano Izaguirre, Payadores, Nicolás Azorín, Leonel Balbi, Gran Bailanta, Diego Galván, y Los de Fuego, apadrinadores, Cristian Jacobo, Juan Milano, Alexis Agusti, Ramón La Rosa, Capataz de Campo, Carlos Lemayre, Capataz de Maroma, Julio Aguilar, coordina e invita, Ramón La Rosa. Villa Manaos es el agua mineral que ya eligió el país, por pureza, por sabor y por precio. Villa Manaos es rica y fresca. Villa Manaos, naturalmente Argentina. Villa Manaos es el agua mineral que ya eligió 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 el agua al trote como el peludo, dice Marcelo Marín, nos vamos a ir con la monta especial de Pierre Rocha en el perdido de Charque. Vamos a ver si está perdido, Pierre Rocha en esta categoría me cuenta que es de a caballo, lo manoteó, es la categoría que menos defensa tiene, el jinete, porque es la categoría clina, pero va como sentado en un sillón, ¿eh? Ahí estamos, atropella el hombre del torbillo, despeja muy bien y se queda con el hombre, quien va a hacer flamear la bandera seguramente por ser la vuelta de honor de la primera de las montas especiales. Pierre Rocha en el perdido de Charque flameó la bandera de la provincia. Segunda de las montas especiales, Tato Ramos, el de La Pampa, en el suspiro de Codesal. Estos chicos Ramos de La Pampa hay que empujarlos para que se caigan y por algo ha sido convocado para topar este caballo del suspiro en esta categoría que es ganador en la categoría grupa, mirá como le corre el enriende, poderoso en la boca, medio trastabilló el caballo, él pensó que se iba a caer, que se iba a dar vuelta sobre la cabeza, cosas que pasan, cosas de la jineteada paisano Tato Ramos que también hace flamear la bandera de la provincia, que es hacer flamear la bandera de la fiesta provincial de los lagos. La monta especial de Gervasio Lennon en el martillo. Vamos a ver cómo manejás el martillo, Gervasio Lennon es de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires, así que representa a jineteando también. Gervasio Lennon, el de Capilla del Señor con el basto y encimera, categoría en la cual fue campeón en esa época. Allí está, ganándosela muy prolijo, muy bien sentado en el basto y encimera. Lo va ganando, lo va ganando y es el hombre de la provincia de Buenos Aires, Gervasio Lennon, en el martillo. Que se gana el aplauso del público, las felicitaciones de la organización y un hombre de la provincia de Buenos Aires haciendo flamear la bandera rionegrina. Cosa que nos pone muy bien porque deja bien sentados los prestigios de nuestra provincia gaucha, este Gervasio Lennon, uno de los campeones de Jesús María. Y toda la gente de trabajo detrás de la bandera dicen hasta la próxima, dicen hasta el próximo encuentro, dicen que los esperan en la fiesta provincial de los lagos. Marcelo Pellejero, en nombre de Jineteando, te dice gracias por la amabilidad de prenderse en la pantalla y acompañamos en una edición más de Jineteando. Ha de ser hasta cuando nos junte la huella, hasta la próxima edición de Jineteando. ¡Gracias!